Gracias, presidente. A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas. Esta es una máxima de mi paisano Benito Juárez. Y que me parece que el día de hoy muchos legisladores y legisladoras aquí presentes quieren aplicar. Mi propuesta es que para nadie le demos trato ni de amigos ni de enemigos. Tenemos que irnos a lo que dice la ley, la ley a secas. Tengo 23 años militando en el Partido Acción Nacional y coincido plenamente en la plataforma, en su visión, en la acción política. Pero hoy quiero hablar también como una ciudadana más. Hoy quiero dar voz a los padres y madres de familia que han sufrido de violación de alguno de sus hijos o hijas. Hoy quiero hablar a nombre de los ciudadanos que han sido víctimas de la corrupción y que están hartos, hartos de ella. Porque he venido escuchando en toda mi carrera política y sobre todo en estos últimos tres años como diputada federal, que el tema del combate a la corrupción, el tema de combate a la impunidad debiera ser la gran causa que nos une a todos los legisladores y a todos los mexicanos, más allá de ideologías y de tintes de partidos políticos. Así que hoy es cuando, hoy es cuando nos vamos a quitar las máscaras y vamos a tener la oportunidad de hablarle de frente al pueblo mexicano. Esos ciudadanos y ciudadanas que tienen sed de justicia, que están esperando a ver a qué hora vienen ciudadanos y ciudadanas a hablar en su representación de frente, sin ningún interés particular, más que el darles justicia a todas las víctimas. Y eso es lo que hoy me mueve y la razón por la cual estoy aquí y por la cual quiero hablar a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. La bandera anticorrupción es un tema que nos ha tenido comprometidos a todos los que somos o que militamos dentro del PAN o que coincidimos y también en otras fuerzas políticas, porque es un tema que nos ha lacerado. Hoy se trata, señoras y señores legisladores, no de poner a discusión la propuesta de Ley Federal de Juicio Político, ni se trata de que seamos nosotros los que determinemos si son inocentes o culpables los diputados Huerta y el diputado Toledo. Se trata simplemente de permitir que sea la Cámara de Diputados los que tengan o los que tengamos la oportunidad de revisar y de discutir esto a fondo. Nosotros no somos jueces y por lo tanto debemos permitir que la ley se cumpla y no tenemos que obstaculizar absolutamente ningún proceso judicial. Serán los diputados federales los que en su momento tendrán la oportunidad de presentar las pruebas para su defensa. Pero nosotros tenemos el mandato constitucional de permitir que eso suceda. En el tema del fiscal también creo que será la Cámara de Diputados la que debe tener la oportunidad de dar el debate. Y ahí es donde también acción nacional, fijaremos postura. Pero el día de hoy se trata más bien de dar paso a que la Cámara de Diputados pueda seguir con un proceso. Y el tema de desafuero que tanto hemos discutido una y otra vez en la primera comisión, pues espero que, como lo dije la vez pasada, seamos consistentes en la manera en que votamos. Me parece que es lo mínimo que debemos hacer en nombre de todos los mexicanos, en nombre de nuestros hijos. Yo quiero el día de mañana, cuando ya esté fuera de mi cargo, mirar a la gente con la frente bien en alto y que sepan que coincidí en esta gran meta que tenemos los mexicanos, pues de brindar justicia y de que no haya más impunidad. Es hora de que muestren verdaderamente unidad quienes han sido aliados de Morena, Morena, PES, PT, Partido Verde. Porque sus votos y los votos del PAN nos van a dar justo lo que necesitamos para convocar al siguiente periodo extraordinario. Nuestra postura de quienes estamos en la permanente de acción nacional siempre ha sido la misma. Estamos a favor de la justicia, estamos a favor de la ley y creo que es necesario que estos diputados sigan el proceso de desafuero. Así que los invito a votar con congruencia porque México requiere de legisladores y legisladoras comprometidos. Mi voto será, por supuesto, que a favor. Es cuanto.